hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la buhardilla de bm bien hoy les voy a mostrar una página web que nos va a ser muy útil cuando queremos viajar a un país extranjero bien la característica que tiene esta página es que en un resumen muy conciso nos va a dar información de todo lo que necesitamos saber de ese país desde el tiempo que hace desde la moneda que se usa como está el cambio respecto a nuestra moneda incluso el tipo de enchufes que se usan compañías de teléfono que hay allí de internet etcétera vamos a ver cómo funciona bien nos metemos por internet y vamos a poner esta dirección yo se la dejo debajo en la descripción del vídeo bien entonces ahí va a entrar y es bastante fácil de usar está en inglés pero bueno si no controlar el inglés pues pueden usar algún traductor de páginas o lo que sea bien entonces aquí me dice where are you from entonces yo le digo yo parto de españa y aquí selección un país vamos a suponer que yo quiero viajar a la república dominicana entonces busco aquí dominican republic aquí y le digo aquí get travel information bien y entonces aquí ya me empieza a salir pues me dicen los lenguajes oficiales son el español usar el sistema métrico kilogramos centímetros etcétera vale me dice el tiempo más o menos lo como va a hacer los diferentes meses una cosa muy importante a la electricidad media aquí ya me dicen que usan enchufes de 120 voltios y estos son los tipos de enchufes que encontraríamos el cambio o sea la moneda pues ya me dice en mi caso que un euro sería 51 con 85 pesos dominicanos el coste de la vida pues aquí respecto a mi país a españa pues ya te dice por ejemplo el agua está un 46 por ciento más caro sin embargo la carne es más barata la cerveza por ejemplo es más cara etcétera por esto podríamos ver más dándole aquí y luego tenemos más cosas e internet pues es un 77 por ciento más lento que en españa compañías de teléfono y aquí luego tenemos el código que hay que marcar para llamar hacia allí y luego aquí vacunas que en principio dice que para entrar a este país pues no se necesita haberse vacunado para ninguna aunque aquí te dan algunas que sería interesante tenerlas y luego números importantes de allí la policía etcétera y esto ya sería por si te roban una tarjeta pues para darla de baja allí mismo desde ahí vemos un poco lo que es y aquí tenemos también donde está la embajada de españa debe que es muy completo en una página sin más que nos saldría que quiero hacer otra búsqueda pues simplemente me vendría otra vez y diría vamos a ver vamos a suponer que yo quiero viajar a méxico pues le doy y lo mismo me va saliendo un poco electricidad coste de la vida como está el cambio de la moneda etcétera teléfonos etcétera y ya ven que en un momentito pues tenemos todos los datos así más importantes que nosotros necesitan muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de la buhardilla ya saben si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario como siempre me pueden seguir las redes sociales y en las páginas de la buhardilla de bm y bm informática tienen los enlaces debajo en la descripción del vídeo cualquier comentario sugerencia o petición como siempre me la ponen debajo y yo contesto a todas muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana i